En Instagram, que luego lo suben a Youtube, que siempre pasa Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben todo Para que lo sepa Gracia mira, yo estoy a un nivel de mi vida Que a veces vengo yo bajando y le doy a la guagua mía de lejos Y no abre porque la pila está como medio dañada, medio afloja Y no abro ninguna guagua y la dejo, me voy caminando Y mejor me voy a pie, y cojo un carro de concho, cojo un motor Quiere decir que yo no cojo lucha ni con vehículos, ni con nada Voy a coger lucha contigo Típico de las tóxicas en RD Mira como voy yo mojándome, tratando de llegar a mi casa Si esta mujer del diablo, que si yo ando con un cuero Que porque yo no he llegado a trabajar Si, estoy sin gato, he echado dos polvos Mira la perma de cómo caen, mira Preñó una nube, mira la perma de cómo caen Más del diablo, tanto que a Sara, cojo Solo en RD verás cosas como estas Tienes alas y no vuelan Tienes pico y no comen Y tienes pati y no caminas, ¿qué? 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 Un pajarito muere Imagínate nacer en otro país y perderte de todo esto Que tú tienes mucha pati, oye no quita, oye no me abres caballar, a mí se me cuesta como un tuteo Yo soy un tío y soy el que me contó algo de ti y tú me has botado muchas herramientas Tú me has botado como tres machetes, tú me has botado tres machetones, tú me has botado un pa' de cabra Te te lo llevaste de ahí, me llevaste una plana, me llevaste un cincel Todo eso tienes que buscar ¿Oíste? ¿Una ferretería? Tienes pantalones que tú tienes mío, los suecos son mío Pero yo gasté, yo gasté casi tres mil y pico de pesos Planela nueva, llévatela Coño, llévate, ¿dónde está mamá huevo? No te burles de mí, oíste, no te burles de mí, oíste Tranquilo, oíste, oíste Ay, 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 oíste Güey, de ese tipo tranquilo, oíste Es uno, ¿están ahí? ¿Están más o no? ¿Uno? Es verdad, es verdad Güey, te pusimos pedales Eso es una asquerosidad, eso está aquí Tres padres están enterados, cariños De ahí me llamaste unos órganos de mil ochocientos Güey Por videos como estos, es que pago internet Atención los presos, dejen esa pedidera de recarga ¿Me entiende? Que cuando usted estaba robando y haciendo su diligencia Yo nunca vi ni un peso de lo suyo Dejen esa llamadera de que, marita, ponme una recarga Haga su diligencia como todo el mundo ¿Me entiende? Haga su diligencia, viejito La creatividad de un dominicano no tiene límites Un saludo para los profesores, de parte de Dori ¿Ustedes quieren más cuartos? Ando yo lo que he comenzado en dos mil ochocientos Y tengo ocho muchachos con la carilla con cesárea Pues vayan a robar, coño, mejor metese al banco Porque yo que estoy pasando trabajo Y ustedes quieren más cuartos de los que ganan Y no hacen nada que lo que paran el sentado Y a veces mandan los muchachos para su casa Antes de la hora, por no... Por no, coño, será por no darle clase Y la que ladrona, coño Mi ex me escribió esa rata anoche Que no podía dormir Le recomendé que leyera y seguía 4822 No hay paz para lo malo, dijo Jehová Y me bloqueó esa perra No hay persona más creativa que un dominicano en olla Yo era rico como Isabel, yo era el tipo que más gente tenía de animalismo Y yo, ahora que yo te quitaba Oye, yo te tumbaba Oye, yo te quitaba el teléfono a la mano Si tú daste cuenta Y me lo metí al bolsillo Y tú y sin ponerte la mano El diablo Y te ponía a temblar Y ahora mismo temblar Que pasiste para tu casa Tienes que mirarme con el cejito medio abogado Para ir con el de fe Ah, pero te estoy hablando Te estoy hablando ¿Dónde están los poderes? Ah, ¿dónde están los poderes? Después de no se han ido Después de están en el... Estamos feos Señora, estamos feos Miren eso Ese jugo costaba, me acuerdo yo, 45 No hace mucho Y ahora cuesta 60 Y fui a comprar uno a un colmado En un barrio En un barrio Porque soy un barrio Me lo estaban vendiendo a 75 Señores Imagínense lo que viven En los residenciales Y en la vaina Miren que esto Estaban como así Ay, ay, ay Acompáñame a ver Esta triste historia Yo de río Se cuero Yo cometí el error Dicen que no Que yo lo que quiero Es ser emprendedor Y ponerme a emprender Y aquí estoy cogiendo Sacolucha Con muchísimos clientes Malapagas Muchísima gente Que te cogen fija Y después no te quieren pagar Un regalo de clientes Preguntando precios Precios Sin tener que ni uno Tú le mandas las cosas Y piensas en algún mundo Y no me bañan Y estoy en cuarto Yo nada más hago Abrir los ojos Entre esta casa Que ya me tiran El mandado apuntado Y todo Con este store Mi amor A 150 mil millones Grado Fahrenheit Porque ya creen Que yo estoy prieta Y ya creen Que yo estoy Una muy cool tía Y frieta Porque yo estoy Cogiendo store No puedo Yo estoy blanca Y estoy bonita No puedo hacer Mandado Porque soy influencer También Oh my god Y todo Whatever Con las caras Como las 6 de la mañana De una vez Mi amor Un mandado entre manos Yo quiero morirme Siempre lo he dicho Solo el dominicano Supera al dominicano A mí me entraron Con la cotorra Más diferente Del planeta Ok Yo sabía Que él iba a mi trabajo Por mí Yo sabía Que tú Me das mucho dinero Porque yo te gusto Pero Literalmente Nunca Nunca Se pasó No me dejaba Que le baile Eso fue hace poco Que lo conocí Yo odio Ese mierda No me dejaba Que le baile Nunca Me falté respeto Nunca traté De darme un beso Un día le bailé Y me jaló los cabellos Me dijo Yo no te dije Que no me baile Y yo lo que me floté La risa Como todo Mal al fin Como todas las mujeres No te amo Me encanta La gente diferente Como que tú Me das una costura Que me dejes Diablo Que es diferente No me la llevo Ni siquiera Y ya Se tiene que acabar Tan rápido Cabrón Tú sabes lo que Es que no pasó nada Ni un besito Y me agradó tanto Hay gente Como que llegan A nuestra vida Como para enseñarnos Ok Mira mi amor Si existen Hombres de este tipo Pero ya me tengo que ir Pero Para que lo busques Para que te asegures Quiero decir Tético Coger mucho Un rato Conmigo Los Firulais En República Dominicana Mira A ver Mira Se jodió esta vaina Como este perro El de donde se tiraba No Habría que brujar Por la cama De él Pero hay que dejarlo ahí Hay que dejarlo Porque está bien cuidado Ahí Que no ven a ver No pero es verdad Que la Sonata Tiró dos vehículos Heavy Esportivos Oye como suena eso Sonata 2024 En RD Las dos primeras unidades Esos son prototipos O 2025 Por ahí Eso da grasa No veo fallas En la lógica Del siguiente video Una pregunta Hay gente que es inmune a su olor Porque tú no me puedes decir a mí Que a todo lo está dando El olor es a sábila Y tú no te estás dando cuenta Cuando eres tú Que tú eres la sábila Tú eres que lo te mandas Hay gente que no tiene la capacidad Como Como de Como de auto evaluarse En el momento Hay gente que Atención a esta gente Que encuentran La cocina Y el fregadero Limpio Ni un trate sucio Se ponen a estar Haciendo cocinado Lo que sea Y quieren dejar Marditos regueros En el fregadero Si usted está haciendo Algún juidero En la cocina Y usted lo Vio con sus ojos De que esa cocina Estaba impecable Déjela como usted La encontró No sea ratrero Ni cochino Entiende Así también a esta gente No todo Alguno Si a usted Le rentan un cuarto Y le están dando Acceso a la cocina Balbarazo Mantenga la higiene Mantenga la limpieza Quiere venir a dejar Una pala Olla Caldero Lo que le llamen Lleno de aceite Con un par de pedazos De huevo ligado Ahí todo quemado Y te vuelto Un desastre Para que al otro día Esa persona Tenga que levantarse Y lo primero Que tenga que hacer Antes de poner La greca De café A limpiar Todos los regueros Que dejaron Encima de la mesa En todos lados Un plato sucio Allí Un vaso Por allí Un vaso En Cuba El otro En México El otro En Santo Domingo Así no Tienen que tener Un poquito más De higiene Haga su cocinador Haga su locro Haga su juvidero Pero mantenga La limpieza Coño Que usted no tiene Gente paga Ni ama de casa Para que le estén Limpiando Así no Seguimos Limpiando 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 Limpiando